Música Hemos creado una sociedad, una vida vertiginosa que nos arrastra diariamente en un torbellino de movimientos, deseos, inquietudes, decisiones, acciones. La vida se asemeja a la circulación donde una marea de vehículos se precipita cada día en calles, avenidas, carreteras y autopistas en un enloquecido ir y venir. Se amontona en nuestra cabeza un sinfín de cuestiones sin tiempo suficiente para una digestión mental saludable. Al final parecemos tombis en un baile siniestro que se mueve al ritmo de una música caótica y sin sentido. Detente, una vez más te digo, detente. Escúchate, mira con atención tu interior para poner nombre a todos estos elementos. Identifícalos, nómbralos, ordénalos, jerarquízalos, dales un auténtico sentido. Respira, relájate, llega con mucho sosiego al fondo de ti mismo, sin prisas, sin prisas. Cuáles son tus verdaderos sueños, cuáles son tus más auténticos deseos, tus más hondas y sinceras ilusiones. Míralos a la cara sin miedo, no te asustes, reconocedor con toda la emoción de tu alma. Haz un alto, cierra los ojos suavemente, respira hondo, acomódate con suavidad y cariño. Emocionate, llora, si tienes ganas de hacerlo. Ahora abre los ojos lentamente. Deja que lo que te rodea entre dentro de ti sin pensar en nada. Respira, relájate, sin prisas, sin prisas. Ha sido un rato de paz, de armonía, de calma. Toma ahora una hoja y un bolígrafo. Escribe en forma de esquema esos sueños, esas inquietudes, esas ilusiones. Deja el papel y el bolígrafo. Relájate, escucha como el aire entra y sale de tus pulmones. ¿Has terminado? Has salido por un rato del torbellino de tu vida. La vida, tu vida, es demasiado valiosa para pisotearla. Recupérala, recupérate. Siéntete orgulloso de ti mismo, de ti misma. Has hecho un alto para encontrar tu camino. Tienes que crear el hábito de entrar de vez en cuando en tu interior, tu intimidad, para dar un tranquilo paseo. Recuperar tu poder, estar en silencio y en soledad contigo mismo, disfrutando de tu jardín interior. Al principio será difícil. Déjalo todo en esos ratos. Escucha solo tu respiración, tu latido, el susurro del viento y la brisa. Saber estar en tu hogar interior, te convertirá en una persona serena, sensata, juiciosa, contenta. Nada más, amigo, amiga. ¿Acaso hay algo más importante que tu felicidad? ¿Acaso hay algo más importante? Gracias por ver el video.